¡No, no, no, no! ¡Allá va! ¡Estoy pegando y choque! ¡Allá va! ¡Ya no me he hecho! ¡No, qué bueno que no fuiste! Volador de... Se dice piloto. Piloto. ¡Ele, escúchate! ¡Ay, qué bueno que no fue así! ¡Ve! 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 ¡Choca! ¡Ve! ¡Ya me va! ¡Oh, wow! ¡Ya sabe esperar! ¡Despegando! ¡Vá a volar! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Oh, wow, papá! ¡Ya va agarrando la onda mi papá! ¡Ya va agarrando la onda mi papá! ¡A punto de... ¡Ya! ¡Gira! ¡No, papá, no! ¡Dale! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Que te enchote! ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡Ay, papá! ¡Sigue yesita, papi! ¡Sigue yesita! ¿Sí te gustó entonces? ¡Apa! ¡Apa! ¡Adiós!